Música Se me murió el amor y fui a enterrarlo Y yo le prendí velas al recuerdo Se me murió tu amor y fui a llorarlo Con la tristeza que se llora un muerto Se me murió, no supe cuando Si porque me engañaste o me ofendiste Si porque utilizaste mi cariño Si porque tu pasión se me apagó Se me murió, no supe como Si fue al escuchar como mentías Como burlabas tu mis sentimientos Como tan inocente parecías Música Se me murió el amor Y hay que velarlo Y elevar al cielo una oración Y no guardar rencor Y perdonarlo Para que vuelva a amar el corazón Se me murió, no supe cuando Si porque me engañaste o me ofendiste Si porque utilizaste mi cariño Si porque tu pasión se me apagó Se me murió, no supe como Si fue al escuchar como mentías Como burlabas tu mis sentimientos Como tan inocente parecías Música 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 Música